Música Aquí hay que tomar decisiones muy profundas Muy definitivas para el porvenir del país Y nos estamos refiriendo al tema del narcotráfico En nuestro artículo de hoy en las dos orillas que se llama Jate Jaque a la coca Estamos planteando ese asunto porque no vemos que haya una posición resuelta del gobierno nacional frente al narcotráfico Es más, tenemos el caso absolutamente escandaloso de un asesor de palacio, el señor Archila Que le sugiere a Duque no proceder con la fumigación Es decir, si el presidente Duque piensa algo parecido a lo que piensa el presidente Álvaro Uribe Y a lo que pensamos sus seguidores sobre el tema del narcotráfico Era para que destituyera a Archila fulminantemente Archila no se puede quedar un minuto más en palacio Cuando es amigo del narcotráfico Porque obviamente la fumigación es el gran elemento con que cuenta el gobierno para erradicar los cultivos ilícitos En las grandes plantaciones que se encuentran en el país Y si el señor Archila es partidario de no fumigar, el señor Archila es amigo del narcotráfico Y hay que destituirlo, pero fulminantemente El problema del narcotráfico hay que resolverlo Para el presidente Uribe no quedaba ninguna duda, ni la menor duda De que el narcotráfico era el combustible que alimentaba todas las guerras El narcotráfico era el problema militar del país El narcotráfico era el problema de los municipios de Colombia Librados al antojo de estos bandidos El narcotráfico es el problema de la corrupción El narcotráfico es el problema de la destrucción de la juventud El narcotráfico es el problema de unas ingentes cantidades de dinero en dólares Que trastornan toda la economía del país Y que producen resultados nefastos para la industria colombiana y para el comercio colombiano El narcotráfico es la peor plaga que Colombia tiene Es peor que el coronavirus Para que nos entendamos bien y fácilmente El coronavirus es más espectacular y le dio a todo el mundo Y es la tragedia universal Estamos de acuerdo Pero es que la cocaína es nuestra tragedia personal Nuestra tragedia propia Nuestra tragedia institucional Y valga la verdad El gobierno del presidente Duque ha sido muy timorato en la lucha contra el narcotráfico Y ahora cuando tiene un asesor de la importancia del señor Archila Dentro de su gobierno es hora de que el presidente nos diga Es que no voy a combatir el narcotráfico Tengo urgencias mayores No voy a fumigar Bueno, entonces que lo diga Y sabremos a qué atenernos Y qué camino tomar En un país que definitivamente quedó muy feliz Con ser el mayor productor de cocaína en el mundo Con todo lo que eso trae consigo En violencia En destrucción de las instituciones En destrucción de la economía regular De la nación Todo lo que el narcotráfico significa Pero que lo sepamos Nosotros personalmente no creemos que el presidente Duque De ninguna manera creemos Que el presidente Duque sea partidario de la condescendencia contra el narcotráfico Y creemos por el contrario Que por alguna razón Entre otras por tener asesores como el señor Emilio Archila Que no le conocíamos esa debilidad Nosotros sabíamos que había votado Sí En el caso del referendo Es decir que era Enemigo De la destrucción De ese papelucho infame Que nos ligó a las FARC para siempre Entonces Ahí había un punto de partida Y en ese papelucho está dicho Que son las FARC Las que tienen que combatir el narcotráfico Pero a través de la Sustitución de los cultivos ilícitos Y del convencimiento A los campesinos Para que en lugar de coca Siembren alguna otra cosa de provecho Señores Estamos en un momento crítico de la vida nacional Comprendemos que el gobierno No tiene comprometidas Muchas de sus posibles Iniciativas en el tema del coronavirus Lo comprendemos perfectamente Pero para eso tiene un ministro de defensa Y para eso hay una ministra de justicia Y para eso hay unas estructuras Que le permiten Desarrollar el tema de la fumigación Yo no tenía que pedirle Al presidente Uribe Instrucciones todos los días Sobre cómo hacíamos la fumigación Y en un año redujimos La coca sembrada en el país a la mitad En un año Exactamente a la mitad Con fumigación aérea Aquí hay que tomar decisiones Y hay que tomarlas ya Y el país necesita saber Cuál es el mood Cuál es la opinión Cuál es el temperamento Del presidente Iván Duque Frente al narcotráfico Si comparte la posición del señor Archila Y el narcotráfico no hay que combatirlo Y la fumigación no hay que hacerla Lo que significa que hay que mantener Los cultivos ilícitos En los niveles en que los tenemos Que son sencillamente catastróficos Para la nación Pero el país necesita esa verdad Y el presidente Duque Tiene la obligación De decirle a los colombianos Definitivamente cuál es su posición Frente al narcotráfico Y frente a la posibilidad De darle jaque mate En estos momentos En que los bandidos Los narcotraficantes También lo está pasando mal Pero muy mal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.